Un equipo de astrónomos de la NASA logró captar con el telescopio Hubble, un proceso que tarda miles de millones de años. El choque de agujeros negros en la etapa final de la colisión de galaxias. Las imágenes de la fusión que, según los científicos, provoca paredes de gas y polvo las publicó la NASA el 7 de noviembre. Una de las fotografías muestra lo que podría suceder si nuestra galaxia, la Vía Láctea, colisiona con la vecina Andrómeda, hidden away inside the cores of merging galaxies is the slow dance of their supermassive black holes toward an eventual union. Hubble y de arroba que co-observatoria are offering the best view yet of the spires of black holes as they move slowly toward each other. El equipo de Aureka Scientific Incorporated logró confirmar datos de una simulación digital que muestra que los agujeros negros de las galaxias crecen más rápido cuando éstas están aproximando la colisión. El hecho de que los agujeros negros crezcan cada vez más rápido a medida que, ANSA el proceso de fusión nos indica que los encuentros de las galaxias son realmente importantes para nuestra comprensión de cómo estos objetos llegan a ser tan monstruosamente grandes, afirmó Laura Blecha, colaboradora de la Universidad de Florida. Guión con información de la Universidad de Florida. Guión con información de la Universidad de Florida.